Hasta ahora, no hay mayores afectaciones en el sector agropecuario por la ausencia de precipitaciones pluviales, aseguró el Secretario de Cerrollo Real del Gobierno del Estado, Agustín Morales Anguiano. Aún no, porque las temporadas ya, digamos, ya pasaron. Nos podría perjudicar si es que no llueve a tiempo y nos detiene un poco con la temporada de siembras, sobre todo en el cultivo de maíz, que en su mayoría se siembra, digamos, de temporal, pero hasta el momento no. Morales Anguiano espera que pronto empiece a llover, porque de lo contrario costará mucho trabajo recuperar los escurrimientos y los mantos freáticos. Yo espero que pronto empiece a llover, que haya un buen temporal, a pesar de que se ha prolongado la lluvia, y sobre todo en este año, en los últimos seis o siete años habíamos tenido cabañuelas de manera permanente, es decir, enero, febrero, y no nos llovía una vez, nos llovían dos, tres, cuatro, cinco, seis veces los ríos volvían a tomar más cantidad de agua de flujo, porque cuando la temporada de lluvia pasa, y si nos llovía en enero, el manto del agua, el manto freático, no está, digamos, tan abajo. Ahora que no ha llovido nos va a costar un poco más trabajo, porque la tierra va a absorber, pues, mucho más agua. Finalmente dijo tener confianza en que los serenos que han caído sean una buena señal. Para Noticias 12.1, Alfredo Verdusco Ceballos.